¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! La camioneta del señor Zorro. Es un lindo día soleado y Peppa está jugando con sus amigos. ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¡Hola Freddy! ¡Vamos! ¡Subamos hasta las colinas! ¡Sí! ¡Buenos días, señor Zorro! Son tardes, señor cerdito. ¿Ya es tarde? No puede ser. Mi reloj se detuvo. En mi tienda vendo relojes. Vamos a ver si tengo uno en la camioneta. Este es de buen tamaño. Es un poco grande. Lindo, ¿no? De hecho, viene en un juego de tres. ¡Oh! ¡Qué campana suena más fuerte! Mi bici no tiene campana. Pero tal vez mi papá tenga una en su camioneta. Tres relojes son mejores que uno. Papá, ¿por favor tienes una campana para bici? Claro. ¿Cuántas quieres, hijo? ¡Qué bien! ¡Gracias, papá! Mira, en cada caja vienen dos. Freddy Zorro ahora tiene dos campanas de bicicleta. ¡Brillante! ¡Gracias, papá! ¡Mi papá me dio dos campanas! ¡Guau! ¿Y qué más tiene tu papá en su camioneta? ¡Él tiene cualquier cosa! ¡Oh! ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! Y el que gane se llevará una linda copa de campeón. ¿Pero dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? ¡Es muy importante, papá! ¿Esta te sirve? ¡Muchas gracias, papá! ¡Es de oro! ¡Sí! ¡Es de oro de plástico! ¡Guau! ¡Una copa para el ganador! ¡Es de oro de plástico! ¡Guau! ¡Es cierto! ¡La camioneta de tu papá tiene de todo! ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listos, fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! ¡Ah! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos llegaron al mismo tiempo. ¡Los seis competidores ganaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero solamente hay una copa! ¡Descuiden! ¡En mi camioneta hay copas para todos! ¡Sí! Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. Pero no tiene un árbol en su camioneta. Palsamos, operan. Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. Pero no tiene una gallina. Aquí la tiene. La camioneta del señor zorro es mágica. Es una super camioneta. Claro que lo es. Ven, Freddy, es hora de ir a casa. Adiós. Adiós a todos. Adiós. ¿También tiene un castillo inflable? Sí. ¿Y un cobertizo? Sí. Tengo de todo. Oh, menos combustible. El señor zorro tiene todo en su camioneta, excepto combustible. Tengo que llegar a la estación para comprar combustible. Lo remolcaría, pero no tengo una cuerda. Ah, tengo muchas de estas. Y las vendo en paquetes de cinco. ¿Podemos ir con ustedes? Por supuesto que sí. Papá Cerdito está remolcando la camioneta del señor zorro a la estación de combustible. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa.